en este ejercicio yo voy a hacer varios cambios porque parece que para los que hicieron la práctica los que la escribieron nuestro alfabeto tiene nada más que dos letras S y T y a veces una W ya que tenemos más letras vamos a usar más letras lo ideal es que ustedes puedan resolver este ejercicio sin cambiar la notación pero yo para explicarlo para que traten de ver las relaciones les voy a cambiar los nombres a las componentes e incluso a la transformación porque acá habla de una T acá habla de otra T acá habla de la misma T que no sabemos cuál es así que es muy importante saber cuáles son esas transformaciones conjuntos, subespacios, etcétera, etcétera yo voy a hacer ese cambio ustedes están en libertad de hacerlo nadie les va a decir que el ejercicio está mal porque ustedes hayan cambiado una letra una coordenada X por una Y siempre y cuando sea coherente con lo que les pido así que vamos a ver lo siguiente a mí me dice que la transformación va de R3 en R2 este sería mi conjunto de partida B y este es mi conjunto de llegada W esas son, por así decirlo tradicionalmente las dos letras que usamos ahora, W es R2 me lo dice acá y esto es R3 me lo dice acá y esta pavada que está escrita acá es muy importante porque me ayuda a ubicarme esto que parece una trivialidad una formalidad que lo ponemos porque hay que ponerlo es una ayuda muy muy útil miren, ahora lo van a ver la transformación va de B a W ¿si? como decimos siempre y acá me dice que W es 2, 3 o sea, pertenece a R2 obviamente W pertenece perdón, este vector pertenece a W grande porque es de R2 o sea que mi W estará por acá en algún lugar W minúscula ¿si? si yo intento ubicarlo acá no me va a encajar ¿cómo hago para meter dos componentes en un espacio de 3? alguna forma rara hay pero no hay lo que estamos buscando o sea que ya con esto veo claramente que este es parte tiene que ser parte de la imagen si es que existe la pre-imagen S está generado por un vector de tres componentes o sea, S no puede pertenecer a W si W es R2 S es una recta generada por un vector vamos a hacerlo en otro color S es una recta así tiene que estar sí o sí en R3 porque son tres componentes y cuando yo multiplico esto por un escalar me van a dar tres componentes muy bien T es un subespacio vectorial de R2 cuya ecuación es una recta pero si me habla de X1 y de X2 y X1 y X2 es esto bueno yo precisamente en vez de poner X1 y X2 acá puse Y1 e Y2 y voy a cambiar esto miren que fácil cambio la X por una Y para no confundirme y ahora sé bien donde estoy parado ¿si? el conjunto T es el conjunto de los puntos Y grande tal que 3 Y1 menos 2 Y2 es igual a C y esto es una recta no tiene mucho misterio es una recta dependiente de tres medios que ni siquiera me importa la voy a dibujar acá bien chillona este es el conjunto T que si ustedes se fijan en la práctica la T tiene el palito el cuerpo principal con una línea doble es una T con una tipografía diferente de esta T ahora ya que tenemos veintipico letras en el alfabeto podríamos usar otra letra para esto le voy a llamar F porque en definitiva es como una función una transformación ¿si? no está mal y acá voy a hablar de F de S F-1 de S y F-1 de T y ya no tengo dudas donde estoy parado y con qué estoy trabajando si yo intentaba meter esta T acá adentro me iba no solo a marear no había forma de que eso sirva para algo de llegar a buen puerto hice unos cambios en la nomenclatura y ahora voy a hacer el ejercicio tengo en cuenta que esto es la imagen o sea I-1 e I-2 un punto de acá y voy a empezar a trabajar vamos con la primer situación me piden hallar F de S o sea la imagen de este espacio subespacio vectorial si yo hablo de S estoy hablando de un subespacio de este voy a decir que X-1 X-2 X-3 un vector de ese subespacio será un escalar por 1 2 1 y como yo necesito la transformada de esto voy a ver que me queda ya bueno voy a aplicar eso a ver vamos con este con esta parte transformado de X-1 X-2 X-3 es igual al transformado de alfa por 1 2 por las propiedades de las transformaciones yo tengo que ese transformado X-1 X-2 X-3 es igual a alfa por el transformado de 1 2 o sea que es igual a alfa un escalar por ¿cuál es el transformado de 1 2 1 2 2 1 o sea X-1 vale 1 menos 2 es menos 1 X-2 vale 1 perdón X-2 vale 2 y X-3 vale 1 2 más 1 3 fíjense que este elemento pertenece a R2 o sea a W grande y está generado por un escalar que multiplica un vector quiere decir que el subespacio imagen de S está generado por el menos 1 y va a ser una recta si yo busco la imagen de esta recta acá va a ser una recta menos 1 3 es una recta así esto es la imagen de S a través de la transformación un punto de acá es transformado y viene a parar acá no sé a dónde algún lugar de esta recta es importante que se tome en el trabajo de hacer la interpretación geométrica de estas cosas cuando se puede hacer muchas veces no se puede hacer y es una una cosa bastante difícil de manejar si yo no sé con qué estoy trabajando pero acá lo puedo ver tranquilamente bueno seguimos con la pre imagen de W lo voy a hacer acá abajo me piden allá la pre imagen del punto W o sea el vector X1 X2 X3 tal que el transformado de X1 X2 X3 sea igual a W era 2 3 ¿si? no me equivoqué bueno voy a tener acá un sistema de ecuaciones esto vale 2 y esto vale 3 voy a tener que X1 menos X2 es igual a 2 X2 más X3 es igual a 3 y esto es un sistema de ecuaciones o mejor dicho si son dos ecuaciones déjenme ver un detalle ¿qué es esto? estoy en R13 X1 menos X2 igual a 2 eso es un plano X2 más X3 es igual a 3 eso es otro plano si fuese en ecuaciones que una es múltiplo de otra yo podría decir que es el mismo plano pero como son planos distintos esto es una recta esto es una recta en R3 acuérdense que en R3 una de las formas de la ecuación de la recta era como intersección de dos planos bueno ya que es una recta voy a buscar la ecuación paramétrica la ecuación vectorial paramétrica a ver voy a despejar X1 en función de X2 y X3 en función de X2 me queda X1 es igual a 2 más X2 X3 es igual a 3 menos X2 si ahora en un vector genérico X1 X2 X3 yo sustituyo y descompongo tengo 2 más X2 X2 es X2 y X3 es 3 menos X2 si separo X2 por un lado y valores sin X2 por otro me queda 2, 0, 3 más X2 por perdón vamos a ver X2 X2 menos X2 2, 0, 3 más saco X2 como un escalar y lo voy a llamar lambda para hacerlo para darle un un nombre más común al que estamos más habituados me queda 1, 1, menos 1 fíjense que esto si X1 X2 X3 es igual a un punto más lambda por un vector es la forma vectorial paramétrica de una recta quiere decir que la preimagen de W en definitiva es una recta que no es un subespacio vectorial porque no pasa por el origen esta es una recta cualquiera este punto W es el equivalente a los transformados de cualquier punto de esta recta si o sea que si yo pongo todo esto en la transformación voy a llegar a 2, 3 si haga la prueba haga la prueba fácil a ver obviamente si yo pongo 2, 0, 3 acá 2, 0, 3 me va a dar 2, 3 pero que pasa si digo que lambda en vez de valer 0 para que esto sea 2, 3 lambda vale 4 me quedaría 4 por 1 4 más 2 6 lambda es 4 y el otro es 4 por menos 1 menos 4 más 3 menos 1 con esas coordenadas reemplácenlo acá les tiene que dar 2, 3 habíamos partido eso 2, 3 eso se lo dejo a ustedes todavía me falta algo para terminar el ejercicio bueno vamos con esto la pre imagen del conjunto o del subespacio T T era una recta acá este parece el más el más difícil de todos y en realidad no lo es tanto vamos a ver si lo podemos hacer acá la pre imagen de T según F yo le había cambiado el nombre no me hice caso a mí mismo dije acá le cambio el nombre y le cambio el nombre se acabó la historia bueno vamos con la pre imagen de eso si yo miro la definición de T acá me dice que 3 y 1 menos 2 y 2 debe ser igual a 0 quiere decir que y 1 menos 2 y 2 es igual a 0 si yo esto lo reemplazo en y 1 y esto lo reemplazo en y 2 voy a tener una ecuación con x1, x2 y x3 que deben cumplir estos vectores para que estas dos cumplan con esta ecuación fíjense lo que voy a hacer 3 por x1 menos x2 menos 2 menos 2 por x2 más x3 igual a 0 ven reemplace acá y ahora desarrollo 3x1 menos 3x2 menos 2x2 menos 2x3 igual a 0 3x1 menos 5x2 menos 2x3 igual a 0 esta es la ecuación esta es la ecuación de la pre-imagen cualquier punto que cumpla con esta ecuación va a cumplir con esta a través de esta transformación no tengo dudas de ahí salió entonces la pre-imagen según la transformación f de t es el conjunto de los x1 x2 x3 pertenecientes a r3 tal que 3x1 menos 5x2 menos 2x3 debe ser igual a 0 y esto es un plano en r3 si esta era una recta t era una recta su pre-imagen corresponde a un plano lo voy a dibujar más o menos la pre-imagen será un plano y como es un subespacio vectorial debe pasar por el origen cualquier punto de este plano va a venir a parar a algún punto de la recta es más más de un punto de este plano va a venir a parar a un solo punto de este o sea que la imagen de una recta en este plano tiene que ser un punto en este pero ya nos estamos yendo un poco por las ramas ahí tenemos la solución al problema insisto en que tienen que sentirse libres de cambiar los nombres mientras quede claro hasta la próxima muchísima la solución la solución la solución Gracias.